Música Vivimos buscando descuentos Chequeo todo el tiempo la de débito Chequeo, quiero saber cuánta plata tengo Chequeo, meto y chequeo, meto 77 pesos Digo, las putas que no paré, ¿qué pasó? Siempre pasó algo, digo, ¡algo pasó! ¿Viste, no? Me pongo loco Me pongo loco, me pongo loco Y digo, no puede ser, no puede ser Al otro día voy y chequeo de vuelta Porque mi cabeza funciona de una manera extraña Mi cabeza piensa, a ver si entró plata ¿Y acaso que hay duendes de la plata Que ponen plata a la noche En las cuentas de la gente Berreta como bosque Chequeo, 77 pesos ¿Cómo corresponde? Y los quiero sacar Y no me los da el banco y digo, ¡la puta que los parió! Dame la plata, me empiezo a quejar ¡Chorros, chorros, chorros! ¡Devuelvan mis ahorros! Me pongo loco Tengo una billetera así de gorda Así de gorda es mi billetera Porque tengo mucha tarjeta de plástico De Neverland, Playland, Parkland, Chotolandia De lugares a donde no sé si voy a volver Miramar, Pinamar, Villagesa, San Bernardo Pero si llego a volver, ni en pedo Vuelvo a pagar los tres pesos que sale esa tarjeta ¡Ni loco! ¡No entra en mi cabeza! ¡No entra! ¡Ni loco! ¡Soy clase media! ¡Ni loco! ¡Y!